Para escuchar música de adoración, en inglés y en español, este es Tu Rincón Cristiano. Faltan instrumentos, me faltan acordes, se agotó el diccionario, se acabó el calendario, y aún no he terminado, he de decir lo que siento, porque una vida no me va. Una vida no me da, una vida no me da, por eso inventaste la eternidad, porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. La eternidad. No todo está dicho, no todos lo saben, no. Y de las naciones, guiaré mil grabaciones, inventaré una alabanza, que salga de mi alma, con nuevas palabras, y dándote gracias. Gracias porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, por eso inventaste la eternidad. Una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. Una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. Una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. No me da, no me da, que bien que inventaste la eternidad, porque una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad, porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, me has dado tanto, no tengo que dar. Una vida no me da, 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 Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que al pan de cada día, más que a mi piel Y sin ti se acabaría mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, te necesito a mí para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti Señor Y en ti Señor Lo único que anhelo es más y más de ti Te necesito más Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más Te necesito más que el aire Más que el pan de cada día, más que a mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito, no necesito más 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 Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, te necesito más Jesús, te necesito a ti Para vivir Para vivir No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en mi Señor Lo único que anhelo es más y más de ti No necesito más Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado De tantas ilusiones, de muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones Se encorren otra vez tus emociones Y vuelves a llorar junto a tu confidente Esa almohada que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te veo naufragar En los mares De la inseguridad Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Puedes empezar De su mano De nuevo De nuevo Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar es otra persona Jesús, Jesús Me cuentas de las guerras que has ganado ya De tantas ilusiones, de muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones Se encorren otra vez tus emociones Y vuelves a llorar junto a tu confidente Que sea salvada que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te veo naufragar Porque somos parte de tu alma Mente y corazón Escuchas tu rincón cristiano Sé que hay montañas tan altas que No crees escalar Y un horizonte tan lejano que No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declarate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declarate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver Tan solo algo de fe Tan solo algo de fe Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Solo dos días Ya verás Que cada tiempo en todo No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con Él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Fue aquí que me suele corrupción Oh, en la muertos de Carlos Vuelve al rebaño del Señor Oh, en la muertos de mí Pazas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al rebaño del Señor Sientes deshazado por haber pecado, y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera y amor, tal vez más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Aquí escuchas todos los géneros musicales, en tu Rincón Cristiano. La noticia llegó en el peor momento, cuando querías volar. Cuando querías lograr tus sueños. Te queda poco tiempo, poco aliento. Fueron las palabras que acabaron con tus sueños. Y en tu habitación, ocultas esas lágrimas de aquellos que te vieron siempre fuerte. Y llegó el temor a lo desconocido, al proceso de partir eternamente. Al cruzar por este valle, con su mano te guiará. Y verás a tu maestro, y el temor disipará. Desde hace tiempo he preparado para ti una mansión. Un lugar no he hecho de manos, que será tu habitación. La noticia llegó en el peor momento, cuando querías volar. Cuando querías lograr tus sueños. Te queda poco tiempo, poco aliento. Fueron las palabras que acabaron con tus sueños. Y en tu habitación, ocultas esas lágrimas de aquellos que te vieron siempre fuerte. Y en tu habitación, ocultas esas lágrimas de aquellos que te vieron siempre fuerte. Y llegó el temor a lo desconocido, al proceso de partir eternamente. Al cruzar por este valle, con su mano te guiará. Y verás a tu maestro, y el temor disipará. Desde hace tiempo he preparado para ti una gran mansión. Un lugar no he hecho de manos, que será tu habitación. De los aguas. Y en tu habitación. Y en tu habitación. Y en tu habitación. Un lugar no he hecho de각ener. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.